¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por una razón en que desconozco, tal vez alguien de ustedes me pueda decir a qué está haciendo remembranza o X, ¿no? Pero bueno, esta figura yo la compré porque me pareció muy, muy bonita. Creo que es una... pues cualquier admirador de la serie armada creo que tiene esta figura. Sé que hay varias versiones en el pintado, unos en color amarillo, mostaza, otros en dorado, que se ve muy padre también. Pero a mí me gustó esta y pues no les he tirado el ojo a las otras puesto que aún no he visto la serie. Confieso me pecador, perdónenme. Y este detalle es a morir, está muy padre. Es muy medieval el aspecto de la figura. Tiene detalles, como les digo, muy impresionantes. Tiene engranes por todos lados y como muchos saben, pues es el protector del tiempo y espacio. Bueno, espacio no sé. Ok. Vamos a... Estoy muy lento el día de hoy. Viene con un minicón que se pone, perdón, se parte en la parte de aquí arriba. Viene también con su misil que podemos insertar en esta parte de aquí. Que lanza bastante bien. Y viene además con su llave. Que se inserta en esta parte de aquí. Y no hace absolutamente nada. No sé si esta versión, las versiones originales de esta figura vengan con algunos aditamentos de sonido. El chiste es que en esta parte de aquí tiene una tapa. Que desconozco cuál sería la función. No la puede abrir porque no tiene un tornillo. Tal vez alguien me diga más antecedentes de esta figura en sus anteriores versiones. Vamos a proceder con la transformación. Lo primero que vamos a hacer es desdoblar lo que son las piernas. Los pies. Lo que son las alas las vamos a bajar de esta manera. Algo que se me olvidó mencionar es que su modo nave. Muchos dicen que él es el last autobot. Yo la verdad no sé. Pero sí tiene mucho parecido en la cara. Y en el modo vehículo pues es muy, muy, muy similar. Tal vez también alguien me dé antecedentes de esto. Me queda corta la vista. Ok. Épale. Le giramos. Le levantamos las sombreras. Subimos. Lo que es la parte de la armadura. Y tenemos transformado a Vector Prime. Y pues lo que son las alas simulan ser una capa muy padre. Para darle un toque muy especial de caballero. Además de que viene con su espada. Pues más caballero de la época medieval parece. Le voy a hacer un acercamiento. El cual no puede faltar. Y pues se pueden dar cuenta que está bastante detallado. Tiene. Y hablo de detalle. Hablo de todas estas figuras que tiene de relieve. Es una cantidad exagerada yo creo de. De figuras por todos lados. Que le dan mucho. Le dan mucha vista a esta figura. Tampoco no se ve fregón. Ok. Vamos a transformar a Safeguard. Como todo buen minicón. Pues es muy fácil de transformar. Y aquí lo tenemos. ¿Cómo lo ven? Vamos a hacer un acercamiento. Este pequeñín. Aquí lo tienen. Y pues en modo nave. Porque simula ser una nave. Puesto que tiene. Una nave con cañón. Una pistola con alas. No lo sé. Pero está bastante bonito. Y se lo podemos poner a Vector. A las de acá. ¿Cómo lo ven? Está. Muy fregón. Articulaciones. Puedes subir y bajar los brazos. Bueno. Si le quitamos a Safeguard. Puedes subir y bajar los brazos. Girarlos. Completamente. Qué bonito se escucha esos clics. Las piernas las puede levantar. Rodilla. Girar la antepierna. Los pies también tienen articulación. Que son parte de la transformación. No tiene articulación en la cintura. Y la cabeza la puede girar completamente. Bastante posable la figura. Y eso a nosotros nos fascina. Y creo que somos muy exigentes en ese aspecto. Que las figuras las podamos lucir. Y este pues no es la excepción. ¿Cómo lo ven? ¿Está fregón? ¿A poco no? Comparación de tamaño. Aquí tenemos a nuestra regla oficial. Que ya está enojando por cierto. Y aquí lo tenemos. Una figura sin dudas. Sin lugar a dudas. Muy recomendable. Y necesaria en una colección de Cybertron. Puesto que él es uno de los principales. Personajes. En la serie. Su espada es de goma. O yo estoy muy fuerte. Una de dos. Esto me gusta. Por el hecho de que. Pues como es un. Como está bastante largo. En alguna ocasión. Se pudiera partir. Y eso nos partiría el corazón. A todos. Que nuestras figuras se rompan. Y también tiene un bonito grabado. Esta. Esta espadita. Ahí donde la ven. Muy padre está. Y pues color metálico. No es gris gris feo. Es un color gris metálico. Muy padre. Alguien por favor que me diga. Si es el. El último Autobot. Desconozco la historia. De la serie Cybertron. Pero pues. Es muy parecido. Es muy parecido al escudo Autobot. Y pues ahí pueden juzgar ustedes mismos. Si se parece o no. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Pues. ¿Qué más les puedo decir? Pues. Comprenselo. Si no les gusta esta versión. Comprense el. El original. Me refiero a original. A que. Sea la primer versión. Bueno. Gracias. Este fue Trooper. Nos vemos en la próxima. No olviden votar por la. Por la figura. Así sabemos. Si a otros fans. Les gusta mucho. Les gusta poco. No me interesas. No me interesa si. Si el video. Está muy bonito. Les gusta o no el video. A mi lo que me interesa. Es saber. Si la figura. Les gusta. Y eso creo que a muchos. También les interesaría saber. Pero bueno. Gracias. Este fue Trooper. Nos vemos en la próxima. Bye. No me interesa. No me interesa.